Hola amigos y amigas de Medicina Extraordinaria, para todos esos curiosos y curiosas de la medicina natural y alternativa les tengo un nuevo canal Este canal se llama Medicina Extraordinaria y Natural, lo pueden encontrar dándole clic en esta etiqueta, ahora si los dejo con el contenido de este video Hola amigos, ahora vamos a hablar de tecnología, de láser, como el láser afecta a nuestra vida y como el láser afecta a la medicina El láser lo tenemos en nuestro ámbito quirúrgico ya más de 10 años y cada año van saliendo nuevos aparatos Ahora vamos a hablar de la última tecnología, el último avance en láser que ha salido, que es el láser DECA, CO2 fraccionado, punto, punto es el modelo ¿Qué sucede? Que mientras más avanza la potencia del láser, el software del láser hace que sea menos invasivo para la persona, menos invasivo y de resultados mayores ¿Qué va a hacer en nuestra piel el láser? Va a solucionar arrugas ligeras, va a hacer rejuvenecimiento facial, las cicatrices de acné las va a mejorar Y nos va a hacer tener una piel más renovada, es como si nos imaginamos que hace láser, es como que nos exponemos al sol y cuando vamos al sol se nos cae la piel Algo así, pero tiene un plus, porque el sol trabaja muy superficial en toda la piel, trabaja más profundo Al trabajar más profundo y de manera, pero de manera controlada, hace que la piel se renueve, se rejuvenezca, produzca más colágeno y se tense Entonces hace rejuvenecimiento y, como les dije, mejoras de cicatrices ¿Este láser para qué sirve? Sirve para manchas de la piel, porque tiene un programa que soluciona estas manchas Sirve para cicatrices de acné, para rejuvenecimiento facial y para levantamiento del rostro Vamos a ver en las imágenes, como es el uso de este láser Antiguamente, cuando queríamos renovar la piel, hacíamos una dermabrasión O un peeling, ustedes se acordaran los peeling químicos, que era un líquido de poner al rostro y la piel se descamaba O la dermabrasión o peeling quirúrgico, que era aplicar como unos cepillos o lijas, si podemos comparar a lijas, que para lijar una pared, que se ponían al rostro Entonces obteníamos una piel más rejuvenecida y con las menores imperfecciones posibles Sin embargo, eran procedimientos muy invasivos Cuando uno hacía la dermabrasión o el peeling quirúrgico, teníamos a la persona completamente vendada por lo menos 5 días Quedaba como un momi, 5 días, hasta que la piel se regeneraba Ahora lo que hace el láser es acortar ese tiempo El procedimiento no duele o duele muy poco Y el paciente a las horas puede estar trabajando Porque el rostro solo va a quedar ligeramente enrojecido Este enrojecimiento y este ardor por una hora, como cuando uno se va al sol, es eso Es una hora nada más, después pasa Y lo que va a pasar con la piel de la persona es que primero va a estar rojita Y a los 3 o 4 días se va a poner oscura y se va a empezar a pelar, como cuando uno va a la playa Esa es toda la molestia y todo el resultado Muchos pacientes los primeros días trabajan Y ya cuando la piel se pone como que se está pelando, ya dejan de trabajar porque es un poco incómodo para la persona Sin embargo, no duele nada, no se hace heridas, no hay fastidios, no hay dolor Una vez que se cae toda esta piel, que ya está trabajada con el láser Hace que renueve la piel, la piel sale nueva, sale más bonita Si lo usamos más profundo, solucionamos cicatrices de acné Y si lo usamos un poco más superficial, dependiendo de la persona, hacemos rejuvenecimiento facial La tecnología ha hecho que haya programas para cicatrices, para rejuvencimiento, para ruguitas, para todo eso Cualquier consulta, ya saben, me escriben a mi teléfono, que ahí sale O me escriben a mi correo, que ahí va a estar en la pantalla No se les preocupen, yo siempre contesto Me demoro un poquito, pero siempre contesto ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.